¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny. Como ya saben, mañana martes 9 de septiembre sale Destiny a la venta y simplemente quiero aprovechar para invitar a todas las personas que quieran, a todas las personas que se compren Destiny, a que hagan parte de mi clan de Destiny. Entonces, ¿cómo funciona este clan? Es algo muy muy parecido a lo que son las crews de GTA V o a los que son los pelotones en Battlefield 4. Entonces, básicamente he creado este clan para que pasemos un buen rato. No es un clan competitivo, no es para comenzar a hacer peleas entre clanes ni nada de esto, sino es para comenzar a conocer gente, hacer crecer la comunidad, que ustedes no jueguen solos para que tengan nuevos amigos. Simplemente lo hago es para esto. Entonces, todas las personas que tengan Xbox 360, Xbox One, Playstation 3 o Playstation 4 lo pueden hacer. O sea, no discrimina ninguna consola o si ustedes tienen consolas de la anterior generación, no hay ningún problema. Entonces, no se preocupen. Simplemente lo que van a hacer es que en la descripción de este video van a encontrar un link y a ese link le van a hacer click. Cuando hagan eso, pues los va a traer directamente como a la página de mi clan, que es esta. Ya saben que por lo general me gusta ponerle a todos los fails porque hago demasiados fails y digamos que es algo que me gusta utilizar simplemente para hacer los clanes o este tipo de grupos diferentes y divertidos. Entonces, pues básicamente lo que tienen que hacer aquí, me imagino que es que van a iniciar sesión con alguna de sus cuentas. Entonces, ya saben, si tienen Xbox, pues su cuenta de Microsoft. Si tienen Playstation, de su Playstation Network o Facebook o Google. Pueden utilizar cualquiera de estos y después me imagino que tendrán que hacer aquí hacerle click donde dice solicitud de ingreso. La verdad es bastante sencillo. Yo no necesito autorizar nada. Simplemente todas las personas que en solicitud de ingreso ya quedan en el clan porque pues no es un clan cerrado, es un clan para todas las personas. Y como dice ahí, pues es simplemente para divertirnos, conocer gente y básicamente esto. Entonces, ya saben que cuando yo estoy jugando, por lo general intento invitar a las personas que están en los clanes, que están en los pelotones. Entonces, va a pasar de la misma forma con Destiny. Cuando esté jugando y obviamente vaya a jugar con más personas, las personas que estaré invitando son las personas que estén en el clan. O si estoy haciendo stream de Destiny y voy a jugar con más personas, pues también las personas que primero voy a invitar son las personas que estén en el clan. Entonces, es muy sencillo. Ya cuando estemos aquí en el clan, simplemente voy a iniciar sesión. Aquí tendremos varias opciones, que simplemente es como para comunicarnos y tener, digamos que, una mejor comunicación dentro del clan. Entonces, aquí podemos aquí en el foro comenzar a colocar temas y simplemente si necesitan ayuda con algunas cosas del juego o simplemente para ver cuándo nos podemos encontrar para poder jugar. Básicamente ahí es donde lo vamos a encontrar. También está el muro, es algo como el muro de Facebook. Aquí el muro y básicamente es que vamos escribiendo mensajes y ahí se van viendo en el muro. Es algo que está bastante genial, no sé qué malas vayan a incluir más adelante. Pero bueno, esto es lo que hay por el momento en los grupos y pues obviamente en el clan. Entonces ya saben, todas las personas que quieran, sin importar las consolas que quieran y quieran pues apoyar a este clan y pasar un buen rato, pues aquí ya lo pueden hacer. Ahí en la descripción del video va a estar obviamente el link para que se puedan unir. Entonces simplemente era esto lo que les quería decir. Espero que todas las personas que quieran y que vayan a comprar Destiny pues se unan al clan, que pasamos un buen rato, podamos jugar juntos, grabar de pronto algunos videos y pues nada, divertirnos aquí en el mundo de Destiny. Entonces espero que les haya gustado el video. Espero que todas las personas que quieran se unan al clan y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!